...de nuestra vida... ...un rindo de ti... ...un rindo de arriba, ¿no? ...simple va a la cabeza... ...sufre de pesajera de nuestra vida... ...un rindo de tu mundo, de tu vida... ...un rindo de mi vidaруж… ...un rindo de la vida... ...de tu vida depender... ...un rindo de mi vida... ...un rindo de mi alma... ¿Cuál es el próximo paso que doy después de mí? ¿No es el Fá sostenido? Que tú me quieres dejar y yo no puedo sufrir Que tú me quieres dejar Si voy al Fá sostenido A ver, en ese momentito busco algo que tenga que estar muy cerca del Fá sostenido Y tengo el Sol El Sol lo tengo como tercera de mí O sea, yo también puedo hacer Y tú me quieres dejar ¿Sí? Y yo no quiero sufrir ¿Sí? Tú me quieres dejar Mi menor con bajo el Sol ¿Sí? Ahora, es el Sol el que está sonando Entonces, si yo voy a un Fá sostenido menor ¿Qué pasa si ese Sol lo toco menor también? Me va a dar la oportunidad el cromatismo Y es más, el cromatismo de ¿Sí? Y me lo quito Segundo Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir ¿Sí? No siempre ¿No es cierto? O sea O sea Repito 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 Es como un cuento Es como un percusionista Obligatorio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!